El pego de Marbella ha recibido esta mañana el visto bueno de la Junta de Andalucía. El texto ha recibido los votos favorables de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, con la excepción de los ecologistas que se han abstenido. Un juez será quien decida qué viviendas serán demolidas. El pego de Marbella ha recibido Ilud Verde. La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, reunida en Sevilla, ha aprobado esta mañana el Plan General de Ordenación Urbana de esta localidad, con todos los votos a favor, salvo la excepción de los ecologistas. Parte de su contenido ha quedado en suspenso, concretamente el que se refiere a siete inmuebles, cuatro que ocupan parte de la franja litoral y tres en zona fluvial. Su situación se someterá a estudio más adelante, pero será un juez quien decida qué edificios serán demolidos. Multiplicamos por cinco las zonas verdes, equipamientos, por encima de lo que legalmente establece la propia ley. Creo que es un plan general que devuelve el futuro a una ciudad que desde el año 86 tiene un plan que ha tenido numerosas vicisitudes y que ha tenido además numerosos conflictos dentro del ámbito judicial. El presidente de la Diputación también se ha referido esta mañana a la aprobación del P.U. de Marbella. Lo ha hecho durante su intervención en el programa La Hora de Málaga de Canal Sur Radio que presenta nuestra compañera Carmen Beamonte. Salvador Pendón ha subrayado la capital importancia de este trámite que garantiza el desarrollo urbano de la ciudad y da tranquilidad jurídica a los futuros compradores de viviendas. Va a actuar de manera favorable porque facilita la actividad económica en el municipio, aporta garantías jurídicas de manera especial a los futuros adquirientes de viviendas y legaliza 17.000 de estas viviendas que hasta ahora estaban en situación de irregularidad y que suponían una incertidumbre para los propietarios que en su inmensa mayoría eran adquirientes de buena fe.